Siempre es difícil valorar algo que no ocurrió. Es difícil valorar que hayan pasado seis meses y no haya colapsado el sistema sanitario. Es difícil valorar que Axel Kicillof haya pasado de 900 camas de terapia a 2.300. No pasó, no vimos que en la provincia de Buenos Aires falten camas. En el tema de la deuda pasa algo parecido. Es difícil valorar que no caímos en un default abierto y no se nos fue el dólar a 200 pesos y con eso todos los precios. Como le pasó a Macri tantas veces, ¿se acuerdan? Cuando el dólar se le iba de 20 a 30 y atrás iban los precios, cuando se le iba de 30 a 40 y atrás iban los precios. Cuando se le fue en la última corrida de 40 a 64 y nos quedamos todos colgando. Bueno, esto no pasó. Esto no pasó. Y no solo no caímos en un default abierto, sino que la solución fue prácticamente definitiva. 99% de aceptación. Y no fue la aceptación de una propuesta fácil de aceptar. Les doy una explicación simple. En 2005, que fue una negociación excepcional, había una pequeña ventajita para negociar, que era que los acreedores hacía tres años que no cobraban un peso. Es decir, gran parte de ellos, los que no están acostumbrados a ir a la justicia, pensaban que nunca más se iban a cobrar. Que tenían perdido el dinero de Argentina. El riesgo país estaba arriba de 6.000. Porque todos pensaban que nunca iban a cobrar. Eso le daba cierta ventaja al negociador para ir a ofrecer poco dinero. Pero este no era el caso de Argentina, en donde Macri había inventado esto de reperfilamiento, es decir, no había negado que iba a pagar, sino que había corrido los vencimientos. Y entonces vos estabas negociando con un tipo que suponía que estaba al día, que suponía que vos le debías todo, que costaba mucho hacerle aceptar que cobrara menos. Y eso se logró. Y uno puede decir, yo felicité ayer el laburo de Guzmán. Guzmán es un tipo que armó un proyecto muy consistente, teniendo en cuenta las necesidades de los argentinos, pero que también la propuesta fuera digerible para los fondos comunes de inversión, que lo que no querían era una quita de capital. Es decir, él fue inteligente en el armado. Ahora, Guzmán cumple una decisión política, como la cumplió Nielsen en 2005, que lo hizo maravillosamente Guillermo Nielsen también. Pero lo que estaba haciendo era cumplir las órdenes de Néstor Kirchner. Lo que hizo Guzmán fue cumplir las órdenes de Alberto Fernández. Y lo que hizo Alberto Fernández fue una defensa de la nacional. Cuando te dicen, ¿qué es eso de nacional y popular? ¿Viste? Si vos usás un iPhone. No, no, no. Ser nacional no es la marca del teléfono que usás, que en todo caso tiene que ver con tu vida privada. Ser nacional es defender los intereses nacionales. Cuando vos conseguís limpiar de pago los próximos cuatro años, inmediatamente decís que entonces no vas a hacer un ajuste, porque si en total tenés limpio de pago, no necesitas hacer un ajuste. ¿Sí? Y bajás la tasa de interés del 7% al 3%, ubicás la tasa de interés que paga Argentina, similar a la de los países desarrollados, en condiciones tan difíciles como era negociar, porque no estabas en default, mostrás claramente que defendés los intereses nacionales. Y si para eso elegimos un presidente. No para lo que hizo Macri con los fondos buitres, que le pagó más de lo que pedían, se lo juro, le pagó más de lo que pedían. Kicillof había negociado, lo había llevado un monto, y Macri llegó y le pagó más que lo que había negociado Kicillof. Entonces tuvimos un gobierno hace poco que pagó más de lo que pedían, que nos endeudó hace un año, que nos metió de nuevo con el FMI, cuando nosotros habíamos salido de ese lugar. Es decir, que nos ató de pies y manos al interés internacional. Y tenemos un gobierno ahora que hace esta defensa. Por favor, demos la importancia. Hay pocas cosas que hayan actuado en la historia argentina como limitante del desarrollo como nuestra relación colonial o semicolonial con las potencias. Primero con Gran Bretaña y luego con Estados Unidos. Con Gran Bretaña, que éramos la granja, ellos eran el taller, y entonces cerramos términos de intercambio ominosos que no solo tenían que ver con nuestra producción, sino que ellos se quedaron con los ferrocarriles, con los seguros, es decir, con todo el negocio que estaba alrededor de esa producción, y luego con Estados Unidos, con esta relación en la que tenemos términos de intercambio que nos desfavorecen, tenemos sus multinacionales instaladas acá que se llevan el dinero, los ahorros de los argentinos terminan en los bancos de los norteamericanos, le pagamos intereses de deuda usurarios, es decir, se quedan con nuestras riquezas. Entonces, el factor de defensa nacional es aún más importante, para mí está primero, que la parte popular. ¿Por qué? Porque si tuviéramos en Argentina un peronismo, y del otro lado, una derecha liberal y nacional, una derecha que está bien, que creyera en la libre competencia, cosa que no cree Macri, que creyera en la libre competencia, que creyera en el mercado, y a la vez que defendiera los intereses nacionales. Entonces estaríamos hablando solamente de dos miradas de cómo se desarrolla un país en lo económico. Pero acá estamos hablando de dos miradas, una en defensa de lo nacional, y otra en defensa de una relación promiscua que hay también durante toda la historia nacional entre la élite argentina y los intereses foráneos. Entonces me parece que lo que vimos ayer, hay que decirlo, es el resultado de una decisión política del presidente de la nación de defender los intereses nacionales. Y después hubo otra noticia que tuvimos que fue que el año que viene va a haber un déficit fiscal del 4,5%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente y el equipo económico toman en cuenta que la vacuna va a llegar recién en febrero o marzo del año que viene, que quizás la población se termine de vacunar para mitad de año, que por lo tanto vamos a seguir con una economía por debajo de lo habitual, por debajo del potencial argentino, porque hay sectores que no pueden funcionar con estas restricciones. por lo tanto va a haber menos recaudación y a la vez un mayor gasto del gobierno para poder palear la crisis de esos sectores y ayudar a sus trabajadores. Entonces, seguramente ese 4,5% se va a armar de un déficit que en los primeros meses aún sin vacuna va a rondar el 6% y en los últimos meses con la economía creciendo y el gasto bajando porque ya no es necesario ese apoyo del gobierno quizá termine en un 3%. Entonces, el promedio te va a dar 4,5% y ese 3% te abre el camino para que en el 2022 fruto de un mayor crecimiento de la economía el déficit baje aún más. Así que lo que vimos y fíjense en el fondo parece simple es un gobierno que defendió los intereses nacionales que todos deberían hacerlo no debería ser algo anormal debería ser lo habitual no una anomalía debería ser lo habitual y lo que vimos después también es un proyecto para el año próximo que va definiendo el presupuesto que todo lo que uno puede decir es que es racional no hay que ser un genio para hacer lo que están haciendo Alberto y Guzmán hay que ser racional eso es lo que ocurrió ayer y los datos que surgen ayer el índice de confianza del consumidor de la universidad y tela que tiene una precisión y una rigurosidad enorme creció un 8,2% siempre que ese índice crece de esa manera lo que anuncia es una salida de la recesión en los próximos 6 meses así que la verdad es que mientras tocan las cacerolas hacen semejante ruido este y atacan constantemente al gobierno lo que uno está viendo es un gobierno que se comporta de manera racional racional nada más que eso nada más y nada menos porque cuesta hoy este ser racional en un país irracional y que ya está rindiendo sus frutos como lo demuestra este índice de la universidad y tela entonces me parece que todo este ruido de fondo de las marchas de lo que hace juntos por el cambio de lo que hacen los medios de comunicación en este momento termina siendo solo eso un ruido de fondo mientras el gobierno nacional toma un camino nada más y nada menos que racional y empieza a sacarnos del lío hola Nico ¿cómo estás? bueno ayer yo viví con vos esto porque vos me estuviste informado de lo que iba sucediendo es una es algo que está pasando en todo el país se lo cuida la reta en particular pero la verdad es que como en todos lados la cantidad de camas ocupadas se empieza a acercar empieza a rondar el 80 el 85% eso es un promedio en muchos lugares este directamente ya no hay ya no hay lugar esto está pasando en Córdoba está pasando en Santa Fe en La Rioja en Jujuy en Río Negro y está pasando en Cava también hay una diferencia que no puede ser que es que la asociación de terapistas está diciendo que que está en un 90% las camas tomadas en Cava y y el gobierno de la ciudad dice que no que no es así nosotros ayer vivimos algo muy doloroso que falleció el papá de una compañera de una trabajadora del destape y todo fue como pasa ahora con el COVID sin poder verlo sin poder siquiera enterarse porque yo yo llamé a a la clínica para ver que que se podía hacer porque sabía que estaba gravísimo a ver si 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 le podían dar este plasma y cuando llamé me dijeron que ya había fallecido pero yo había hablado con la hija recién la hija no sabía y y había fallecido varias horas antes así que la llamé y ella no sabía y después me dijeron que que no la habían avisado enseguida porque estaban colapsados porque no dan tiempo para nada porque no pueden parar que hicieron todo lo que pudieron que que se fue en 24 horas porque hay casos en los que ocurre así así es que hay una carga viral muy grande y y entran a la guardia y lo llevan a terapia y eh yo averigüe bien después y lo lo atendieron bien le hicieron todo lo que era posible tuvo su respirador este y no lo pudieron salvar y no y después no tuvieron tiempo porque salieron corriendo a otro y entonces no avisaron a la familia y y están todos este muy cansados están saturados los médicos los enfermeros este no dan más no dan más no dan más no dan más este hay un montón de lugares a donde no hay camas donde no hay respiradores hay otros lugares en donde está la cama y el respirador pero está atendiendo pero en muchísimos casos ya en un porcentaje altísimo está atendiendo un médico que no es un terapista este que no estudió para eso que no que no decidió en su vida tomar los riesgos y está tomando ese mismo riesgo la persona que está atendida no está atendida por un especialista por lo tanto sus posibilidades de de salvarse son menores este es lo que es lo que advertimos desde el principio cuando satura el sistema de salud aumenta la letalidad es decir que de la cantidad de enfermos más mueren porque no pueden ser tratados eso hay que decirlo ya está pasando ayer un funcionario me dijo ya no sabemos qué hacer para que los médicos vayan a trabajar hay muchos médicos que ya no dan más que ya no quieren ir este a los que van además les quitan francos les piden que se queden más horas siguen ganando dos pesos siguen ganando dos pesos y yo quiero mezclarlo con los temas partidarios lo menos posible pero es obvio que están que se sienten muy mal al estar en esa situación y después lo ven a a Quiroso a Santilli o a Larreta diciendo que la situación está controlada mira Roberto justo vos mencionas esto yo ayer antes de que pasara todo esto a la mañana en la serie de la radio me puse a a googlear un rato no le voy a decir investigación porque sería tirar para abajo el laburo que hacen nuestros colegas que hacen investigación el 29 de mayo si cuando había menos de 400 casos por día en la ciudad de Buenos Aires y el total no llegaba a a 7000 el ministro de salud Fernan Quirós dijo que se viene una curva ascendente pero que está absolutamente controlada el 22 de junio dijo que la ciudad tiene una cantidad importante de casos pero que la velocidad de crecimiento está relativamente contenida el 1 de julio aseguró que se está viendo una estabilidad en los casos el 13 de julio que el espíritu general de la curva de la ciudad es que está relativamente estabilizada el 18 de julio dijo que hay datos que indican que la curva en la ciudad podría empezar a descender el 20 de julio dijo estamos entre 2 a 4 semanas de completar el ciclo de madurez de la curva el 27 de julio sostuvo que los números están relativamente estables y el 10 de agosto que la curva está madura y es cuestión de pocas semanas para que empiece a descender para el 17 de agosto era una curva que empezaba a marcar el descenso y el 21 ya había una tendencia leve pero sostenida al descenso de casos el 25 de agosto dijo que el pico había sido 3 semanas antes y ayer dijo que el peor momento ya ha pasado ninguna de las veces anteriores estaba en lo correcto y dudo que lo esté ahora porque la verdad es que no vemos que el peor momento haya pasado y nos remite a una frase de la historia reciente eso de lo peor ya pasó que me hace temer mucho por el futuro si después ayer otro funcionario que había leído mi nota del domingo donde yo dije que iba a haber más de 20.000 fallecidos en el momento que lo puse sabía que era que era cauteloso y me dijo te quedas muy corto en la Argentina va a haber mucho más fallecidos este y bueno esa es la situación ¿no? este también hablé sobre los spots y me dicen que que bueno que los infectólogos que los médicos que los profesionales recomiendan le recomiendan al presidente que no hagan un spot para generar miedo porque hay hay mucho miedo en una en una franja de la sociedad hay hay muchas crisis de de chicos nosotros hemos tenido varios hijos de de trabajadores del destape con crisis en estos días muy fuertes los chicos tienen miedo las personas mayores tienen miedo entonces ahí juegan otros aspectos también ¿no? para ver qué es lo que vos mostrás lamentablemente lo que pienso yo es mi opinión lo hablé lo hablé intercambiando opiniones con la gente del gobierno es que dicen que en España y en Italia paró el el pico la inmunidad del cagazo le dicen ¿no? del miedo entonces yo lo que digo es generemos el miedo antes de que llegue la carrada de muertes porque el miedo se va a generar igual cuando aparezca esa cantidad de fallecimientos que van a aparecer y bueno ahí hay un debate sobre la campaña pero me parece me parece que los que más problemas generan son los que dicen que está todo controlado sí sí es que la falsa sensación de seguridad tiene que ver con esto a ver porque también la situación es sumamente compleja no se puede obviar el hecho de que por ejemplo en Chipoleti donde está habiendo este problema del que hablamos hace una semana se intentó poner una restricción más grande y hubo una marcha enorme rechazándolo sí eso es algo que no se puede ignorar tampoco por eso es importantísimo ser muy finos en qué mensaje se da porque si las restricciones evidentemente encontraron un límite bueno pero es una sociedad que hace seis meses que viene recibiendo un mensaje confuso de los medios de comunicación absolutamente sí sí y esa confusión creo que es responsable de muchos de los casos que ahora así es que fue moldeada de esa manera digo la gente que escucha y no hablemos de extremos como Checopar digo Longobardi o Novaresio reivindicando su derecho a salir a tomar un café o a comer o Burshayle ayer a ver a su mamá qué sé yo eso confunde a la población eso hace pensar a la población que hay dos bandos como en otras situaciones de la Polina cuando acá debería haber un bando solo yo lo que digo que es cierto en Argentina hay un problema que ya es concreto que ya es práctico que en Argentina es muy difícil que volvamos a un confinamiento como acaba de hacer ahora Corea del Sur yo diría que redoblemos los esfuerzos por hacer que la gente aprenda cómo cuidarse y que volvamos a analizar la posibilidad de de generar el saludable miedo en la sociedad para decir bueno si vas a salir tenés que tener muchísimo más cuidado que el que estás teniendo no lo estás haciendo bien porque eso está pasando sí 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 totalmente de acuerdo a ver tampoco es seguro que algo así vaya a funcionar lo que no se puede de ninguna manera es seguir haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora porque nos llegó a esta situación digo ayer lo decíamos y me quiero insistir sobre esto el COVID no tiene un enfoque correcto y un enfoque equivocado cada sociedad cada país tiene las herramientas para combatir a esto lo que se hace en Corea no se puede hacer acá lo que se hace en China no se puede hacer acá lo que se hace en Alemania no se puede hacer acá lo que hay es decisiones equivocadas y decisiones correctas y para complejizarlo más hay decisiones que fueron correctas en su momento y que pueden no ser la mejor ahora también porque esto evoluciona entonces lo que se necesita es un equipo muy atento dispuesto a tomar riesgos razonables pero siempre usando la prudencia como indicador y acomodar ajustar el timón cuando vemos que estamos yendo en una decisión en una dirección que no es la que no es la que nos va a llevar a buen puerto que creo que eso es lo que está pasando ahora que la dirección que teníamos era buena y sirvió durante varios meses y todavía no sabemos hacia o sea cómo corregir ese ese rumbo todavía no sabemos me refiero el gobierno no lo sabe y nosotros como sociedad tampoco con este nivel de circulación que hay ahora en los próximos días vamos a llegar por poner una cifra a 15.000 contagios es más que probable la semana si la semana pasada estuvimos en 12.000 en esta semana o en la otra vamos a llegar a 15.000 y un par de semanas después se van a ver reflejado los fallecimientos de ese nivel de contagios exacto exacto el salto que vivimos la semana pasada eso de que se eso de que se frena por milagro y qué sé yo la verdad es que es cierto que de alguna manera cuando vos llegas a determinados porcentajes de personas que ya están eh que ya estuvieron contagiadas y que tienen defensas y no sé ponele que no sé la mitad de la población está circulando en la calle y de esa mitad un buen porcentaje un 30% ponele ya ya tiene defensas porque ya lo tuvo entonces al virus le cuesta circular ¿sí? ahora si vos le vas sumando gente si ya no hay ya no está la mitad de la población en la calle y se siguen sumando porque estamos sumando nuevas aperturas cambia de nuevo la ecuación la relación entre personas circulando y personas que ya están infectadas y le das más espacio al virus para que se mueva y yo creo que eso es lo que está pasando es exactamente eso y además hay que tener en cuenta que ya está demostrado que hay gente que se contagia dos veces y esa gente si bien la segunda vez que se contagia no se enferma grave porque hay un segundo nivel de inmunidad en nuestros cuerpos que si no pueden evitar que el virus vuelva a entrar por lo menos saben cómo hacer para que no vuelva a enfermarte si vuelve a contagiar con lo cual vuelve a quedar afuera de esa bolsa de gente que no contagia ni es contagiada y que permite que baje un poco el R en los lugares donde hay alta circulación de hecho a ver para ponerlo en otros términos si hubiéramos estado desde marzo hasta ahora confiando en la inmunidad de rebaño como propuso el expresidente Macri como se hace Brasil y todo eso nos estaríamos dando cuenta en estas semanas que todo ese sacrificio no valió para nada que todas las vidas que se perdieron no sirvieron para nada porque hay gente que se vuelve a contagiar es decir que la inmunidad de rebaño sin la vacuna difícilmente se logre claro y por más que viste se dice bueno pero son casos leves si si pero vuelven a contagiar exacto y a eso voy también cuando hablo de prudencia porque nosotros hace tres meses o cuatro no sabíamos si la gente se iba a contagiar una segunda vez o no pero sabíamos que estaba la posibilidad con lo cual tomar cualquier decisión con un costo en vida salto como era buscar la inmunidad de rebaño y con ese nivel de incerteza sobre el resultado que te podía dar era criminal porque era sumamente imprudente y hoy en día que no hay certezas lo único que se puede hacer es prudente y que cada decisión que se tome el riesgo inherente a esa decisión esté sopesado con respecto a los posibles beneficios ahora vos no sabés lo que fue ayer después de pasar ese momento doloroso que yo no la verdad que después igual a la noche no podía dormir poner la tele y ver a a la gente hablando de de la cuarentena más larga del mundo o en telenoche decían que ganas de tomar salir a tomar un cafecito o ver la declaración de Burjah y le revelando el C o Bazán la foto de Bazán tomando un cafecito diciendo que lindo que ser libre o la declaración de este grupo de intelectuales otra vez diciendo que se usa la pandemia para instalar una una especie de dictadura o autoritarismo no sé qué palabra usaron esta vez son lo mismo que inventaron lo de infectadura te da una impotencia no hay potencia no hay ganas de irte a vivir a la montaña es decir este país está lleno de locos y de hijos de puta te parece que escuchemos un fragmento que hubo anoche en TN a mí yo lo escuché esta mañana viniendo a la radio y me dejó helado de la sangre el telenoche perdón faltan los clientes imaginamos que es por el frío porque no hay otra explicación estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo si además es el primer día por ahí un poquito que la gente no vea en la tele que la gente se entusiasme por ahí pueden ofrecer como hacen algunos bares y restaurantes una mantita para que sea más agradable el clima claro el problema con la mantita es la ropa que no se viste que no se presta hay que llevar la mantita hay que llevar mantita lleven mantita lleven chal ahí está bueno bueno están invitando a la gente que salga claramente pero además los están animando ni siquiera es que dicen bueno acompañamos bueno se tomó esta decisión si deciden hacerlo háganlo con cuidado no les dicen no tengan miedo salgan si yo me imagino cuando los nazis bombardeaban Londres y había que apagar todas las luces de la ciudad de noche para que no se supiera para que los aviones no supieran donde tirar las bombas me imagino que habría periodistas no sé diciendo no solamente prendan la luz sino que pongan música fuerte total hay que sacudirse el miedo me da me da un poco de pánico todo esto hola buen día Roberto Nico buen día mis oyentes me sumo excepcionalmente hoy a esta mateada y le mando un beso a Marianela que la queremos mucho y extrañamos su dulzura aquí todos los días mateada con mate individual individualista por supuesto si me la traigo de mi casa un beso a Marianela si les quería contar que ayer te acordás Roberto que hablamos al aire sobre el ranking este de los países que está siempre recomendamos a nuestros oyentes que lo miren en el youtube pones covid diecinueve y te aparece el ranking y ayer a la noche oficialmente entramos en el top ten de los países ayer a la noche en el mismo día en el que se estaban anunciando más aperturas o sea y lamentablemente va a empezar a salir en los diarios del mundo por más que ocurra en Jujuy les aviso que queda en Argentina en Jujuy que queda en Río Negro o sea que no esté sucediendo acá en AMBA no importa está sucediendo lo que leímos en otros países que no hay camas de terapia para atender a la gente y que los médicos tienen que elegir y cada vez que hablas con un terapista yo los vi en C5N hay que decir que quiero felicitar a Pablo Dugan el laburo que está haciendo ayer todo el tiempo todo el tiempo es una máquina de dar información de contextualizarlo se informa todo el tiempo está bien formado hizo un laburo es uno de los que está luchando contra el el covid creo que C5N es el único canal de televisión que está luchando contra el covid este desde luego siempre hablamos del gato silvestre o de Víctor Hugo que son los amigos o de los chicos que trabajaron con nosotros pero la verdad que excelente el laburo que está haciendo Dugan ayer los demás canales eran inmirables para mí ahora resulta que se viene la 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 revolución de la toma de tierras hicieron toda una payasada ayer por algo que viene pasando hace cien años viste a los mapuches les llaman supuestos mapuches ahora es una cosa invivible realmente este y además mezclan una toma de tierras en Mascardi con una toma de tierras en Moreno como si fuera el mismo fenómeno cuando son es como comparar un trueno con un pedo porque los dos hacen ruido o sea dejémonos de poder son dos cosas muy diferentes una cosa terrible y digo dejaron pasar el tema del canje la 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 aceptación del canje de ayer fue absolutamente excepcional absolutamente excepcional y tiraron una noticia falta sobre Facundo Estudillo Castro a la misma hora y la agencia oficial de noticias TELAM grave son una cosa terrible 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 porque ayer era un día a la pucha che si a la misma hora un rato de 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 estar contento ¿no? todos nos sorprendimos porque noventa y tres coma cinco es altísimo que te haga llegar al noventa y nueve por las cláusulas de acción colectiva es decir bajaste la tasa de interés al tres por ciento estamos pagando tres por ciento como los países desarrollados de tasa de interés sí tres por ciento limpiamos los vencimientos de los próximos años este era una noticia si te interesa cómo le va a ir el pueblo muy buena noticia muy buena noticia y muy contundente no es que era liviano lo que se estaba comunicando y te hace dar cuenta de la negociación que había hecho Macri o sea había que pagar el siete por ciento de tasa una locura una locura sí sí bueno la defensa yo escribí es tan claro cuando alguien negocia defendiendo los intereses nacionales a cuando uno negocia haciendo sus propios negocios porque la verdad que después uno dice bueno sí la verdad es que Guzmán es un muy buen técnico y es cierto dicen que que preparó un programa sofisticado consistente y qué sé yo para la negociación pero acá lo que es una decisión política sí no es lo mismo que decir yo siempre alabé la forma en que negociaba Nielsen no pero Nielsen hacía lo que le decía ¿qué? por supuesto son herramientas técnicas que se ponen al claro digo a favor de un objetivo que se decide políticamente en el caso de Macri ese objetivo fue claro fue cerrar lo antes posible sin preocuparse por el costo claro y en el caso de Alberto Fernández fue al revés fue cerrar lo mejor posible sin preocuparse tanto si eso estiraba un poco más las negociaciones recuerden que al principio estaban anunciadas para marzo y terminaron resolviéndose a fines de agosto pero el resultado que se obtuvo fue mucho más valioso que lo que se pudo haber perdido en esos cuatro meses fue excepcional la verdad el técnico el que está ahí enfrente tiene que tener varias particularidades yo me acuerdo cuando Nielsen iba a Japón y se metía en un teatro con 400 japoneses y le decía por cada dólar que pusieron le vamos a dar 25 centavos y los japoneses se lo mataban pero la verdad que lo mandó Kirchner y acá es lo mismo acá lo mandó Alberto o sea Alberto decidió que iba a pagar eso ¿te acordás cuando a Kirchner en un programa de 678 le preguntaron por qué estaba Martín Redrado en el Banco Central y le preguntó pero qué quieren que lo mande el Banco Kunkel a negociar la deuda o sea es eso los instrumentos son los técnicos que de todas formas hay técnicos mejores y peores y técnicos dispuestos digo porque el técnico que fue y firmó lo que le dijo Macri era alguien dispuesto a prenderse fuego firmando eso pero igual ayer hicieron todo un acto con mucha con mucho volumen fueron gobernadores un simbolismo había sí estaban todos los gobernadores ya sea virtual o a mí me impresiona mucho eso de una pantallita que aparezca la cabeza flotando a mí me hace acordar a esos porteros que ponen ahora en algunos edificios que el guardia de seguridad está también como metido en la pantalla pero después también estaban por ejemplo representantes de los de los interbloques no oficialistas no sé si le diría opositores pero no oficialistas en principio estaba José Luis Ramón de este ¿cómo se llama? el de interbloque federal yo le digo los ramones interbloque federal para desarrollo los ramones estaba en la balibuca del labanismo de consenso federal no estaban juntos por el cambio los legisladores o sea senadores y diputados sí estaban juntos por el cambio los gobernadores estaba Larreta Morales Valdés Suárez de Mendoza porque ellos saben que la cuenta de ellos también vuelve a cero con esto ya tienen que negociar cada provincia pero esto les sienta unas bases que los alivian muchísimo y ayer pasó algo que también lo que pasa es que después con lo que pasó con lo de Facundo en el momento del anuncio el único gran anuncio positivo contundente del gobierno quedó empañado con lo de Facundo ayer pero bueno otra de las cosas que dijo Martín Guzmán fue ponderarlo a Axel dijo está muy bien que la provincia de Buenos Aires encare el mismo camino que la nación para negociar su deuda y lo está haciendo bien eso no salió en ningún lado pasó muy desapercibido y además fue un mensaje para las demás provincias onda tienen que hacer esto que está haciendo él muy bien Axel ayer en la presentación muy sólido muy contundente él sí que realmente te hace sentir que está preocupado claro y que no gobierna por Focus Group y llevar ahí a terapistas ¿no? este y porque era lo que todos estamos pidiendo escuchemos a los terapistas y no solamente lo que estamos pidiendo nosotros del otro lado creo que es lo que están pidiendo los propios médicos y enfermeros y enfermeras es denos un poco más de bola sí claro y nosotros estamos advirtiéndoles está yendo todo el carajo y nadie nos escucha eso es lo que yo escucho cada vez que habla uno de ellos en algún medio parece que ahí se dio un contraste tan tan grande entre la presentación de la reta contando lo bien que estábamos y la presentación de Kicillof en el mismo tono en el que hablamos nosotros digamos pero él es el gobernador sí claro nada menos este que es importantísimo es importantísimo muy muy valioso el aporte de ayer de de Axel trabajó muy bien el equipo de prensa de Axel que hizo que estuviera en todos los canales finalmente este nosotros teníamos miedo que que lo apacaran que no lo cubrieran trabajaron muy bien y y todos tuvieron la oportunidad de ver a a un gobernador muy muy preocupado contando que la situación es muy grave tenía ahí a Grindetti también entre las personalidades que estaban un Grindetti que escuchaba como este Axel se amarreaba la reta este diferenciándose claramente me pareció muy muy valioso eso muy valioso sí y también es valioso la decisión del del gobierno nacional de avanzar con con su agenda más allá de que la pandemia todavía no está resuelta sabemos que durante varias semanas venían postergando estos anuncios de 60 medidas y demás esperando un momento cinco veces la nota del anuncio sobre el anuncio así es y hay una decisión de avanzar igual porque es cierto porque más allá de que hay que hacerlo con los máximos cuidados los que dicen no podemos seguir encerrados para siempre tienen razón digo ya a esta altura del partido nadie propone una cuarentena eterna ni nada de esos delirios que se plantean en algunos canales en todo caso se planteará que si se puede podría venir bien hacer una cuarentena fuerte concreta en algún lugar ni siquiera en todo el país mira eterno no va a ser porque para 2021 los primeros meses ya se va a vacunar al personal de salud y a las personas de los grupos de riesgo o sea tenemos un horizonte pero es cierto también que la reactivación económica que las medidas para salir de la recesión que el cuidado de la gente no pueden quedar en un segundo plano hasta que no esté la vacuna y en ese sentido insisto siempre sin que esto se confunda a través de una mala comunicación como un relajo que no se confunda con ya pasó pero si es interesante que se planteen las dos agendas al mismo tiempo no es interesante es necesario porque si no te copan la parada y termina siendo peor para el coronavirus y para la economía a mí me parece además que ellos con este blindaje que tiene la reta puede generar que todo el mundo termine pensando que la cosa ya pasó por eso la importancia del discurso de Axel de ayer con tanta fuerza para zamarrear un poco decir no, no, no pasó no pasó y te digo que a mí me cuentan que en la reunión anterior de la reta Axel y Alberto que en privado es igual y que ya en estos días Axel se lo quiere comer a la reta las reuniones de la semana pasada tanto la que tuvieron el viernes Alberto con la reta de Axel como las que tuvieron el miércoles y el jueves los tres jefes de gabinete y los tres ministros de salud fueron muy tensas por lejos fueron las reuniones más tensas desde que empezó esto por lejos y de hecho el resultado fue que no hubo acuerdo es la primera vez que se van el viernes al mediodía sin un acuerdo dice que la reta dijo yo quiero que vuelvan las domésticas se llaman trabajadoras de casas particulares ahora sí así es así es y se lo se lo dijeron en ese momento así que ese fue un punto de tensión algún machirulo igual le dijo decíle a tu mujer que haga la cama a ella pero bueno todo peor todo mal todo peor dejá no ayudé pero no 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 estoy ayudando no no a los otros pero lo que digo la doble agenda del gobierno que quieren instalar al Alberto ya lo viene tratando de instalar desde hace bastantes meses con esta cosa de bueno la Argentina que no está contaminada con el virus que avance que se ponga a producir que se reactive pero claro si una cosa es no estar contaminado por el virus por una cuestión geográfica pero la interrelación económica que hay con la ciudad de Buenos Aires es inevitable y es lo que después terminó irradiando el virus y se terminó federalizando ahora y un montón de las actividades que ha hecho se acuerdan cuando se fue a Formosa con Gildo Infran que bajó con Fabiola los dos sin barbijo a los abrazos bueno vos podés tener una doble agenda pero hacela bien hay que ser muy cuidadoso con cuál es el mensaje porque además un gobierno tiene un mensaje digo tiene un output todos los temas y todos salen por el mismo caño con lo cual si vos sos muy cuidadoso cuando hablás del coronavirus pero cuando das cualquier otro tipo de anuncios salís sin barbijo sin distancia y todo el mensaje sobre el coronavirus se embarra digamos todo eso esto fue tratado estos días y hubo este un che hicimos macana con el video hicimos macana con esto va a haber Alberto va a ir a las provincias con muchos contagios estos días y y va va a tener y va a mostrar un cuidado muy muy este estricto si sobre las medidas para él 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 después de este cierre de acreedores lo que va a presentar es el plan de seguridad para la provincia de buenos aires eso va a ser el jueves y va va a ser en el conurbano o sea va a ser la primera salida sin alejarse mucho después va va a visitar las provincias con más contagios y después del quince del nueve presentan el presupuesto con los objetivos este macro y después las medidas de a una y por región no va a haber una presentación de las cincuenta medidas va va a haber una presentación de las medidas de a una y por región te doy una primisita Roberto dale mañana es el día de la industria Alberto va a recibir a la cúpula de la guía seguramente vamos a conocer algunas de las sesenta medidas mañana ah ah si muy bueno si si pues las empezaron a desgranar así es así es están bajo siete llaves todavía en la jefatura de gabinete pero pero está está previsto que mañana haya un acto importante de Alberto con la industria y que ahí se anuncien el primer paquete de medidas que hace a a ese tema en particular que es la la reactivación industrial muy bien este bueno nada va a estar lleno de de temas yo eh el número que dio de déficit fiscal para el año que viene me pareció muy bien a mí eh cuatro y medio porque muchos hablaban de un ajuste bestial y qué sé yo ahora en el editorial lo voy a explicar un poquito mejor qué significa eso pero lo que te está diciendo es que no es casual que lo haya dicho antes de sentarse a negociar con el fondo le está diciendo nosotros vamos a seguir con un déficit alto nosotros no vamos a hacer un ajuste si por eso ayer salieron Artana y todos esperados a gritar qué sé yo que esperaban un ajustazo ¿no? y a mí un poco me sorprendió yo yo reconozco que lo tengo a Alberto y a Guzmán como muy fiscalistas que no digo que es bueno o malo digo que es eso ¿no? y pero me parece que que claramente están siguiendo un camino armónico este o sea que no no van a ir a a cerrar las cuentas rápidamente sino que van a a esperar que pase todo esto y a esperar que las cuentas cierren más bien por una suba de impuestos pero fundamentalmente por un por un crecimiento posterior a la vacuna que por un ajuste que era lo que le pedían todos ¿no? por supuesto y hablando de suba de impuestos ¿cómo se pusieron todos con el tema del impuesto a la grande fortuna? me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza no lo puedo creer no lo puedo creer nunca pensé que iba a haber un nivel de de tiotomismo tan grande o sea y eso que venimos acostumbrados a algunas cuestiones que son fuertes ¿no? en cuanto a a periodistas que se que se tatúan la camiseta del empleador pero Dios es un impuesto indiscutible a gente a la cual no le va a faltar ni a ellos ni a sus hijos ni a sus nietos nunca nada el hijo de Bialek quiere reemplazarlo por una baja en la jubilación de Zaffaroni estaría bien hacer cuentas ¿no? porque es muy fácil proponer impuestos sin hacer cuentas claro no y después dice un ajuste estatal dicen o sea que lo que están proponiendo es en este momento desesperante bajarle el sueldo a las médicas y enfermeros o en este momento de inseguridad bajarle el sueldo a los policías no sé ¿de qué empleados estatales están hablando? porque viste que ellos tienen un empleado estatal que es como una entelequia ¿no? el otro día escuchó un periodista que decía bueno ¿por qué no usamos a los empleados estatales que no están haciendo nada? dijo para llamar a la gente el tema de los contactos ¿quién le dijo no estar haciendo nada? ¿quién te cree que está manejando el PAMI? ¿quién te cree que está manejando el ANSET? hay muchos que están haciendo teletrabajo están trabajando en su casa los empleados estatales o sea siguen con eso de que los empleados no laburan es terrible es desesperante es desesperante es desesperante este verse 5N es meterte un poco un rato en agua fresca viste porque los demás me incendia te juro es terrible es terrible y la gente se nutre de eso después nos preguntamos ¿cómo salen 20 locos a la 9 de julio? me extraña que no sean más me extraña que no sean más bueno ahí C5N tiene una función clave que es ir a preguntarles a estas personas que van a la 9 de julio al obelisco ¿por qué están ahí? y eso creo que da cuenta de que no queda muy claro por qué están ahí no es que ellos lo saben lo que sí quedó claro el miércoles y jueves pasados es que no estaban ahí por la reforma judicial no digo que de todos los que fueron al obelisco el 17A los que fueron por la reforma judicial fueron 40 50 100 que son los que repitieron después cuando efectivamente se trató la reforma primero tenés que entender la reforma judicial aparte para oponerte tenés que entenderla y después tenés que saber explicarla acá la única que la sabe explicar es Luciana después todos los demás es hiper ideologizada esa movilización no tiene que ver con un reclamo directo con tu realidad así es y están convocando de nuevo para la semana que viene tengo entendido ¿otra vez? creo que sí cuando empiecen a reunirse las comisiones que traten la reforma judicial en la Cámara de Diputados ya vi un flyer en las redes a mí me parece que se van a comer el otro papelón como el del otro día y es lo más probable a mí igual te digo Roberto y esto yo lo escribí el domingo en mi panorama en este contexto a ver las manifestaciones están mal y han arriesgado a mucha gente y generado muchos contagios y demás mi miedo es que cuando ven que esto ya no les funciona más se radicalicen aún más o sea si no tuvieron ningún empacho en mandar a la gente a contagiarse cuando vean que mandaron a la gente a contagiarse no les funciona ¿qué es lo próximo que pueden intentar? a mí me da miedo la radicalización de un sector de la oposición y me da más miedo todavía que no veo dentro de la oposición a los dirigentes que no están de acuerdo con esa radicalización decir nada si me pasó cuando Macri reivindicó o pidió mejor dicho un golpe de estado en Venezuela y no salió nadie a decir que no estaba de acuerdo me pasa con las marchas a mí me parece yo tomé en serio lo de Dualde porque este no es todo eso que dicen que no que acá no va a ocurrir nunca por los 30.000 desapareció discúlpenme pero es la primera vez que un gobierno en democracia no condena un golpe eso ya pasó o sea Macri no condenó el golpe de Bolivia Macri aceptó a una dictadura y fue el primero en reconocer a Temer cuando voltearon a Dilma bueno entonces y además hay un un partido que acaba de sacar el 41% de los votos es decir no estuvo muy lejos de ganar que reivindica a dictaduras no sé por qué no me va a preocupar a mí pero además esa cosa de bueno nosotros ya estamos inmunizados contra una dictadura porque los desaparecidos y demás acá se bombardeó la plaza de mayo y en las tres décadas posteriores hubo más años de gobierno militar que de gobierno democrático no bueno pero hubo un proceso de memoria y verdad y justicia muy profundo muy masivo como hubo un proceso también de resistencia a la dictadura en los 60s y eso no evitó que en los 70s empeorara todo a lo que voy es a no dar nada por sentado si es cierto que Argentina procesó su última dictadura diferente al resto de los países de la región y eso le da un plafón y del mundo y eso le da un plafón pero tener un plafón no significa estar inmunizados ante la posibilidad de que vuelva a suceder